Insisto, lo que viene ahora es fuerte, no es mi ánimo ofender a nadie, no está en mí pretender lastimar, lacerar a nadie, ni a los que llegan, ni a los que se van. Les pido que no me dejen solo. Algunos me han descalificado repetidas veces, diciendo que soy el traficante de la desesperanza, el portador de las malas noticias, el mercenario de la atribulación y el desencanto. Y cómo no, miren todo lo que nos pasó en estos años, cómo no estar atribulado, cómo no estar desesperanzado, cómo no estar desencantado con estos gobiernos que nos tocaron, con la gestión de Macri que nos dejó en manos de Cristina otra vez, fracasando totalmente. Macri que empobreció a la Argentina, no fue un gobierno exitoso. Y con estos cuatro años de Alberto, que realmente en todos los números que busquemos, da mal. Es como que se lleva todas las materias a marzo el tipo, ¿viste? Tenés 4.400.000 indigentes, 20 millones de argentinos bajo la línea de pobreza, que es el 44,7, 45 de los argentinos. O sea, si parás a 10 argentinos, ahora te vas a la peatonal, parás a 10 argentinos, les medís los ingresos y cómo viven, si tienen letrina o baño, si viven hacinados o viven en casas cada uno con su habitación. Bueno, si evaluás un montón de parámetros que miden la pobreza, si tienen acceso a la salud, acceso a internet, acceso a la educación, si parás 10 argentinos, te vas ya a la peatonal, parás 10 al azar, la mitad son pobres. Vas a ver que no dan los números, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a una educación digna, no tienen acceso a la salud. ¿Y quién hizo esto? Y lo hicimos todos, todos fracasamos. La democracia a 40 años, está por cumplir 40 años y fracasó. Ahora vamos a ir por parte, vamos a ir desmenuzando esta bomba de neutrones, porque da la impresión que acá nadie fue, acá nadie paga. Ahora, ¿te diste cuenta que nadie pide perdón? Vos cuando vas en el colectivo y le pisás el pie a una señora o a un señor o a un niño, perdón. Cuando vas caminando por el centro y con el codo tocas así sin darte cuenta a una dama o a un caballero, perdón, disculpe, no lo vi. Acá se van todos, habiendo generado la mitad de los argentinos en línea de pobreza, 9% de indigentes, gente que no hace las cuatro comidas diarias, se van, se van unos a vivir a España, los otros, la familia Massa capaz que se radican allá en Estados Unidos, Albert Itere, Almermo Fernández se va a España, Cristina no se sabe dónde se va a refugiar, yo creo que la justicia no la va a dejar salir, si se quiere escapar no se va, porque hay muchas causas abiertas todavía en esta mujer, esta mujer tiene que responder, pero se van sin pedir perdón, sin pedir disculpas, ¿te diste cuenta de eso? Nadie dice, che, disculpen, hice sufrir a mi pueblo, perdónenme, Massa hizo un desastre en la economía, un desastre, ha sido malísimo la gestión de Massa en el Ministerio de Economía y sin embargo se va sin decir, podría haber hecho una conferencia de prensa grande o una cadena nacional o un mensaje grabado para que nadie le pregunte, porque si le entran a preguntar lo bombardean, pobrecito, no va a saber salir, pero por lo menos que le digan, que diga el tipo voy a grabar un mensaje de 5 minutos pidiéndole, de 2 minutos, ¿qué 5? 5 estamos sobrados, ¿para qué escuchar la voz repugnante de un falso, hipócrita, farsante durante 5 minutos y con 2 minutos de Massa andaría bien? Bien, perdonen señores, provoqué hambre, devaluación, empobrecimiento en mi pueblo y pido perdón porque no era mi intención. Alberto igual, se va en ese brindis que hace en la Casa Rosada con el personal, hace un brindis y dice, me voy tranquilo porque puse al país en marcha y puse la Argentina de pie, pero ¿en qué película la vio? O sea, la vio en Netflix a esa, porque yo no sé que Argentina de pie nos ha dejado arrodillados, postrados, un tipo que no hace las 4 comidas diarias y que ve a sus hijos que no tiene para darles de comer, es tristísimo, es una situación dramática, es una situación frustrante y es una situación que deja secuelas psicológicas para el futuro de esa familia, ¿saben? Y eso es dejar arrodillado, postrado a un pueblo. Por ejemplo, escúcheme Alberto Fernández, usted no dejó a una Argentina de pie, la dejó revolcada en el piso y pisoteada como un trapo. Usted y esa casta política de la cual forman parte un montón de gente. Eso fue lo que pasó. Déficit fiscal, emisión monetaria brutal, inflación, que va a terminar el año en 160%, no eran 140%, como Massa les discutía unos cordobeses, no, va a ser 120%, ¿se acuerdan? Cuando andaba de campaña y les discutió a unos periodistas cordobeses. Mirá, lo que tengo para decir es que nadie pide perdón. Y qué lástima, qué lástima que, qué lástima Uñac, Sergio Uñac, gobernador de San Juan, durante 8 años. Qué lástima que no tuvo la dignidad de despegarse de un gobierno de delincuentes. Porque de Gioja no me sorprende nada, Gioja se quedó pegado a Cristina, se quedó pegado a todo ese peronismo rancio, ese peronismo que fracasó y que garcó de hambre a los argentinos. Pero Uñac podría haberse despegado porque venía bien, venía administrando bien los números de la provincia, le había dado una impronta poderosa al deporte, había estimulado el desarrollo cultural de la provincia, consiguió plata, claro, estando pegado a Fernández, por supuesto, consiguió plata para hacer barrios, hospitales. Así que venía bastante prolijo el gobierno de Uñac, no digo el de Gioja, que me parece que ahí hubo mucha cometa y habría que investigarlo más. Capaz que en el de Uñac también hubo sobreprecios y coimas, no me cabe duda, no digo capaz, yo creo que no hay ningún gobierno que se salve de los sobreprecios y de la ambición de los políticos, de querer morder, aquí rascoyó, dale, licitemos. En Rawson, han llamado a una licitación hace dos días, han abierto una licitación por luces LED, el Intendente García, por 47 millones de pesos. A cinco días de irse licita 47 millones de pesos en luces LED el Intendente García, primicia de la radio Ataca, te la digo porque va a salir publicado después en el País Diario. Macho, te estás yendo dentro de cinco días, dejá la licitación para el Intendente que viene, que encima es de tu partido. Todos quieren rajuñar, parece. Esto parece un gaterío porque todos rajuñan. Parece la jaula de las locas, ¿se acuerdan de esa película? Peliculón. A los que se van quiero despedirlos con la dignidad que me caracterizó y la transparencia que caracterizó este ciclo y la sinceridad con la que nos hemos manejado siempre. Sin hipocresías, sin falsos aplausos, ya tuvo muchos aplaudidores. Fernández, Cristina, Massa, Uñac, Gioja, tuvo mucho periodismo, de ese periodismo lisonjero que le llamo yo, que utiliza la lisonja y la obsecuencia como forma de relacionarse con el poder, a cambio de, no sé, no sé de qué. La verdad que si supiera te lo diría. Calculo que son unos mangos más, no sé, plata, cash. Cuando vino Cristina en campaña, ya con todas las causas abiertas que tenía, sauce o tesur, lavado de activos, obra pública, todas las causas que tenía abiertas, dólar futuro, que se cerró esa causa. Bueno, Cristina vino en campaña como vice, ¿se acuerdan? Y Gioja y Uñac la llevaron al estadio cerrado, al Cantoni, para presentar el libro Sincera Mente. Yo le cambiaría el nombre, Delirante Mente, porque es una psicópata delirante, con delirios de grandeza y de megalomanía, que da miedo, ¿viste? Es una psicópata enferma. Pero ellos ahí estuvieron presentando a Cristina, con este gran intelectual que tiene la provincia, Peñafort, Eduardo Peñafort, que es un hombre muy vinculado a los intelectuales del peronismo, donde la ética resbala y pasa por abajo y la hacen como que no la ven, porque presentando una ladrona, a eso voy. O sea, cuando vino Cristina de campaña a San Juan y le hicieron esa fiestita en el estadio del Cantoni, no se fijaron si estaba procesada, si la justicia estaba evaluando su conducta como expresidenta. No les importó, ni a Uñac ni a Gioja, o sea, son parte de lo mismo. Mire, al razonamiento que quiero llegar, Uñac podría haber quedado despegado de este peronismo rancio y fracasado que se está yendo, de este peronismo decadentre y putrefacto. Uñac podría haberse despegado como sí lo hizo Schiaretti y ser hoy un peronista de la renovación o un peronista independiente, un peronista moderado con el cual se podría dialogar. Pero no lo es, porque quedó muy pegado. Cada vez que pudo lo trajo a Fernández, se abrazó, se sacó fotito y se publicó en los medios oficiales. Incluso nosotros en el país diario nos mandaban gacetillas y algunas las hemos publicado, viste, por una cuestión de que era noticia. Venía el ministro de Economía, Sergio Massa, te abrazaba con el gobernador. Bueno, llegó el padre de la inflación, abrazaditos ahí, juntitos los dos juntitos, diría el cuarteto ese, ¿te acordás? Movidito como ese. Entonces, cada vez que vino un delincuente a la provincia, cada vez que vino un farsante, cada vez que vino un inepto como Fernández, un farsante como Massa o una ladrona como Cristina Kirchner, Sergio Uñac se esmeró, no es que se esmeró en despegarse y hacerse el bolufo, hacerse el distraído, decir, me abro por acá, no les voy a dar mucha piola para que no me dejen pegado. No, se pegó al farsante, se pegó al inepto de Fernández y se pegó a Cristina, la ladrona. Quizás, porque comulga con ambos, con los tres, con ambos tres no, sería con los tres, porque ambos sería si fuesen dos. Quizás, insisto en esta línea, porque es muy fino lo que estoy tratando de hacer razonar y no sé si me estoy dando a entender, quizás me dejaron solo. Uñac, cada vez que pudo, trajo al padre de la inflación y la pobreza, Sergio Massa, al presidente más inútil de todos los tiempos, Alberto Fernández, y a la ladrona, más ladrona de la historia argentina, Cristina Kirchner, y buscó la foto y difundió la foto con la gacetilla para que todo San Juan supiera que él está con Massa, que él está con Cristina y que él está con Alberto Fernández. Así es que Sergio Uñac, quiero que sepa, quiero decírselo, y espero no le moleste mi sinceridad, porque yo siempre lo traté con respeto, y usted a mí, no voy a negarlo, usted y su equipo de prensa siempre me trataron con respeto, don Sergio Uñac, y se lo agradezco. Le agradezco que no haya hecho como Gioja que me persiguió y no me dejaba trabajar, me hacía echar de todos los medios. Le agradezco, señor Uñac, haber respetado la palabra, porque un día yo fui a su oficina, cuando usted era vicegobernador, y le dije, Sergio, si usted gana como gobernador, lo único que le pido, no me persiga, porque quiero trabajar, no me persiga, necesito trabajar, y usted me dijo, nadie te va a perseguir si yo soy gobernador, y cumplió, hombre de palabra, cumplió Sergio Uñac, pero también tengo que decirle con toda esa transparencia que nos caracteriza, y el respeto mutuo, que usted es cómplice de la pobreza que deja Fernández y Maza, porque usted avaló todas las políticas de ellos. doctor Sergio Uñac, actual senador de la Nación, ex gobernador de San Juan, para que nos entendamos con toda claridad y para que siempre hablemos con la misma sinceridad mirándonos de frente. usted es cómplice, don Sergio Uñac, del hambre que está dejando este gobierno, del 45% de pobres, del 9% de indigentes, y de esa cantidad de familias que están saliendo a revolver los contenedores de basura para comer, de esa cantidad de individuos, de sujetos, de sanjuaninos, como le gusta decir a usted, sanjuaninos y sanjuaninas, que no hacen las cuatro comidas diarias, porque usted avaló y adhirió a esa política de desguace, y a esa política corrupta, al Mermo Fernández, Cristina Kirchner, y el farsante Sergio Maza. Que quede claro, no me lo van a sacar nunca de la cabeza, Sergio Uñac es cómplice de este fracaso que se está terminando, y que el domingo se termina de ir de la Casa Rosada, de la Residencia de Olivos, y de la vida de los argentinos, porque lo más importante no es que dejan la Casa Rosada, Olivos y todo eso, lo más importante es que este gobierno empobrecedor que en cuatro años reventó todo lo que pudo a su paso, se van de la vida de los argentinos, al menos de la vida protagónica, ya no van a poder fijar leyes, ya no van a poder tomar medidas que nos sigan empobreciendo, aunque quisiera Alberto Fernández y Sergio Maza después del domingo, ya no van a poder seguir devaluándonos, seguir quitándonos el poder adquisitivo. Mire, don Uñac, le digo claramente, son muy pocos los trabajadores que le ganaron la inflación, perdimos todos contra la inflación, inflación de la que usted es cómplice a pesar de no ser Ministro de Economía, porque usted lo recibió al Ministro y no le dijo nada, porque públicamente podría haber agarrado el micrófono y usted, Uñac, gobernador, decirle, mire Ministro Maza, pare la inflación porque en San Juan la gente se está agarcando de hambre, no lo hizo, fue cómplice de este desastre que está dejando el kirchnerismo ladrón en la Argentina. doy vuelta a la página y le voy a hablar a los que vienen, porque los que se van ya son el pasado. Señor Marcelo Orrego, espero que usted no sea cómplice del empobrecimiento de los argentinos en caso que esto siga sucediendo, espero que usted proteja los intereses del sanjuanino, de los ciudadanos, espero que se plante frente a la Nación cada vez que tenga que hacerlo para defendernos a nosotros, porque para eso lo votó la gente, me parece. Yo le pregunto a 10 personas que lo hayan votado a Marcelo Orrego y a Fabián Martín y es para que nos cuide el bolsillo porque no damos más. ¡Frená esto, macho! Y al señor Javier Milei que seguramente no me está escuchando, pero quizás sí en su búnker de acá de la provincia de San Juan me están escuchando, al señor Milei y a Villarruel, su vice, les pido que se pongan la mano en el corazón, que entiendan que la situación es urgente y dramática, que la necesidad es grande, que el hambre es mucho, que la pobreza es miserable, la pobreza es como un ácido que te va comiendo el tejido, te come todo lo vivo. La pobreza, la miseria, la inflación, la indigencia, el hambre, son como un ácido que se va comiendo todas las células vivas que quedan a su paso. Es lo más parecido a la muerte. Señor Milei, señora Villarruel, señor gobernador Orrego, señor vice gobernador Fabián Martín, y todos los que se van y los que vienen, sepan que lo más parecido a la muerte es esto que estamos viviendo los argentinos. A veces pienso que lo más triste, lo más dramático y lo más grave en la vida no es haberse muerto, sino es estar muerto en vida. Y es a lo que ustedes están sometiendo a los argentinos. Les pido que reaccionen, les pido que nos cuiden, les pido que nos den una mano, porque ya no damos más. Amigos, amigas, bienvenidos a la Radio Ataca, arrancamos así con todo, on file, con ICDC, he venido a escuchar tu opinión, he venido a escucharte a vos. Gracias a todos.